Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos otro video más para Grand Cross y estamos con noticias filtradas sobre lo que podría ser un gran cambio o quién sabe, de repente, nunca llegue. O sea, me refiero a un nuevo sistema que tendríamos con un efecto extra y describe esto. Cuando juegas con dos personajes específicos, obtendrías una bonificación. Este sistema todavía está en pruebas, puede que cambie o puede que nunca salga. Y vamos a comenzar con el primer cambio, ¿qué podría ser si colocáramos a Tuigo y a Leoni en un mismo equipo? Me imagino, incrementaríamos la defensa en un 20%. Ese 20% no sé si es específicamente solamente en estos dos personajes o quizás ese aumento podría ser a todo el equipo. Además, no sé si esto tiene que ver si va de cuarto personaje o tiene que ser sí o sí que esté en el campo de batalla. Así que ese sería el primer equipo o primera dupla, digamos. Tenemos lo segundo, Guild Thunder y Hauser. Hay un incremento del 25% en el daño crítico. Tenemos lo tercero, Guild Thunder y Gryamore. Un aumento de la vida máxima en un 25%. Comenzamos con Slayder y Simon incrementa el chance crítico en un 50%. Ojeto que la verdad que no sé si esto puede ser también como linkeo. Bien, eso no sé si realmente puede ser así también. Ya que Slayder linkea con Simon. Gryamore también funciona como linkeo de Guild Rennos. Hauser igual y lo mismo pasa con Alioni y Tuigo. Así que es un dato curioso al menos por esa parte. Seguimos. Meliodas y la princesa Elizabeth. Incrementa todas las estadísticas básicas de los caracteres, o sea, de los personajes de 7DS. Meliodas, Gouder, Escanor, etc. En un 10%. Ok, bastante interesante. Tenemos al siguiente, Meliodas Losvin y la Elizabeth Diosa. Ya comenzamos con los personajes festivales. Y para esta dupla describe que los aliados se curarían por el 40% de la vida perdida al comienzo del siguiente turno. Está muy interesante esa dupla entre Meliodas Losvin con Elizabeth Diosa. Esa curación del 40% de HP perdido al comienzo del siguiente turno. Y me imagino que eso va a ser progresivamente en cada turno que vaya pasando. Realmente lo veo un poquito rotito esa parte al menos. El siguiente sería Asalto Meliodas con Seldry Festival. Aumenta el daño en un 20% a la miércoles. Contra enemigos que tengan debufos. Eso realmente estaría bastante, bastante fuerte. Poner al Asalto Meliodas con Seldry Festival. Tenemos un aumento del 20%. Eso realmente es muchísimo. Sabiendo que Seldry Festival aumenta mucho más estadísticas. Y Meliodas Asalto pues cuando está super bufiado hace muchísimo daño. Y encima todavía le ponemos un incremento del 20% de daño a los enemigos que tengan desventajas. Ok, está muy interesante. Siguiente dupla. Tenemos el Meliodas Traidor con la Elizabeth Sangrienta. Todavía no ha salido pero ya está este, digamos, este punificación. Que se puede dar cuando juntas a estos dos personajes. Tenemos cuando una unidad mejorada recibe daño. O sea que esté bufiada. Aumenta su daño en un 20%. O sea, quiere decir, como ya sabemos, Meliodas Traidor se bufea. Y si recibe daño ese Meliodas Traidor. Va a aumentar un 20% más el daño que podría infligir el Meliodas Traidor. Si es que acompañas a la Elizabeth Sangrienta y ese personaje. Eso realmente ya excede lo que es el daño del mismo Meliodas. Y claramente me deja pensando cómo será el personaje de la Elizabeth Sangrienta. De igual manera ya lo veremos en unas horas. Tenemos lo siguiente, el Van Nunchako y Lailene Normal. Aumenta la probabilidad crítica y el daño crítico. Pero no especifica qué cantidad podría ser. Así que, bueno, la verdad que no especifica nada más. Así que no tengo ni idea de lo que podría ser aquí con esta dupla. Tenemos lo siguiente, Van Purgatorio y Lailene con Alas. Aumentan la vida máxima en un 15%. Oye, está muy bueno eso. Porque de hecho hay una, digamos, hay una dupla en el equipo. Cuando colocamos la nueva Lailene última con el Van Purgatorio. Porque Lailene tiene un buffo que aumenta más la vida. Y pues con ese, digamos, efecto especial. Aumentaríamos mucho más todavía la vida máxima. Y en ese caso Van Purgatorio podría todavía ir con más equipos. Y no siempre solamente con humanos. Así que por esa parte está bastante interesante. Seguimos con el King Niño y la Dianes Gigante. O sea, los primeros King y las primeras Dianes. Aumenta el daño de las habilidades en área en un 20%. Eso está muy bien, más que nada, en sus Ultimates de cada uno. Además de que el King Niño, entre comillas, tiene su Reliquia. Que aumenta también, creo que es un 80% del daño que infligen a los enemigos que tengan desventajas. Así que imagínate tirar un Ultimate con este combo. Más aún la Reliquia del mismo King. Y con ese 20% más aumentado en daño de área. Así que tendríamos más o menos como un 100% de daño infligido extra para el Ultimate del King. Y en cuanto a la Dianes, pues Dianes todavía no tiene Reliquia. Así que no sabríamos a cuánto daño podría aumentarse mucho más. Pero pues eso es lo que menciona. Tenemos lo siguiente. Tenemos alquinalitas y la Dianes Ragnarok. Aumenta el daño en un 15% contra enemigos que tengan desventajas. Eso está bastante interesante porque la Dianes Ragnarok. Es más, vamos a ver ahorita lo que es su pasiva. Tenemos aquí que mencionan que PvP elimina hasta 3 ventajas y desventajas del enemigo. Cuando el RU usa una habilidad. Y aumenta el daño infligido un 40% por cada buffo o debuffo eliminado en el enemigo. Eso nos da a entender. Y ojito que el Quinalitas también aplica debuffos. Así que eso nos da a entender todavía. De que con ese, digamos, aumento de efecto especial. Tendríamos un aumento del daño en un 15% extra. Más aún lo mencionado con la pasiva de Dianes Ragnarok. Si es que colocas alquinalitas junto con la Dianes Ragnarok. Vamos a pasar a lo siguiente. Tenemos alquinalito Harley Quinn con la Dianes Festival. Ambos personajes festivales. Y si lo juntas, aumenta la defensa. No, la defensa en un 15%. ¿En serio? La Dianes Festival todavía aumentando más la defensa. Eso realmente es muy molesto. Muy bien, vamos al siguiente. Eso me da mucho miedo. Me da mucho miedo el del King Festival con la Dianes Festival. Bueno, pasamos al siguiente. Tenemos al Gouter normal y el Hawk. Ambos personajes desconocidos. Y dice que aumenta las estadísticas básicas de todos los aliados. En un 20% del enemigo con más CC. Eso es más o menos como si fuera la reliquia del Sigur. Integrada en esta dupla. Ok, está interesante. Vamos al siguiente que sería el Gouter Festival. Y la Merlin normal. Cuando recibes daño. Aplicas un debuffo que deshabilita los ataques una vez por turno. What the fuck? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó aquí? Eso está demasiado roto. ¿Qué onda? Cuando recibes daño. Aplicas un debuffo que deshabilita los ataques una vez por turno. O sea, a ver. Solamente lo haces para un solo enemigo. Ok, no es, creo yo, para todo el equipo enemigo. Así que, bueno. Está a la vez roto y a la vez como que no infringiría mucho. Pero bueno. Vamos al siguiente. La Merlin normal. Y Escanor. Oye, está muy interesante este. Aumenta el ataque en un 2% por cada habilidad usada. Máxima hasta 10 veces. Está bonito. Me gusta esa dupla entre Merlin y el Escanor. Está muy bueno. Siguiente. Tenemos a la Merlin Loli o Festival. Junto con la Elizabeth Sangrienta. Aumenta la vida máxima en un 20%. Ok, eso está muy muy bravo. Porque la Merlin Loli es muy complicada matarla. Más que nada por su pasiva. Y pues, me intriga mucho saber lo que haría la Elizabeth Sangrienta. Y por último tenemos la Merlin normal con la Lilia normal. Y disminuye el ataque del enemigo en un 20% de su ataque base. Bueno, eso no es gran cosa en cierta manera. A menos que coloques una Merlin y una Lilia verde. Que la Lilia verde de por sí su pasiva reduce un 10% del ataque del enemigo. Y con esto disminuiríamos más o menos un 30% de ataque en los enemigos. Y pues, aunque tampoco es que sea de gran ayuda. Pero al menos aquí están las duplas. Así que bien gente. Hemos visto todas las duplas. Para ustedes, ¿cuál es el más interesante? ¿Cuál creen ustedes que serviría mucho más? Tanto en PvE como en PvP. Muy bien muchachos, yo me despido de este video. Nos vemos hasta la próxima. Y estaré leyendo sus comentarios. ¿Cuál creen ustedes de todos estos? Es el más roto en cuanto a la dupla. Nos vemos hasta la próxima.